Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Durante el viernes 15 de enero se inició el nuevo ciclo propuesto por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo que ha sido denominado Maipú Rock. En este primer encuentro tocaron el grupo Cefalea de General Guido, Aura, Estefanía Dufur y Agustina Rodríguez, Francisco Correa y su banda Los del Sol. Y ahora vamos a ir con el grupo Aura. El rock ha configurado su propia identidad nacional a partir de referentes músicos y poetas. Le han dado solidez, proyección dentro de la cultura popular. Las nuevas generaciones toman, ahondan y enriquecen ese mensaje incorporando también sus propias creaciones y estilos. Así que presentamos en Maipú Canta al segundo grupo Aura. Cuando estoy solo o encerrado, cuando me siento abandonado, vos sos mi distorsión. Cuando estoy mal a la deriva, cuando no tengo otra salida, vos sos mi distorsión. Para volarme en la cabeza, para sacarme del planeta, está su voz, mi salvación. Para ahogarme, para unirme, para sacarme, revivirme, está su voz, mi salvación, mi distorsión. Para amarme y seducirme, para escaparte y olvidarme, está su voz, mi distorsión. Cuando no hay ruido, cuando hay fiesta, gritar a la hora de la siesta, que sos mi distorsión. Señales equivocadas. Pude seguir, y encontrar mi camino, pero la confusión, cegó mi destino. Y es que este invierno es tan invierno, que no me deja sentir. Y es que este viernes es tan lunes, que ya no quiero seguir. Y si al final, todo en la vida es mentira. No voy a hablar, no voy a hablar, solo seguir a mi instinto. Oh, cobijaré, todo el amor que consiga, será mi voz. Y es que este invierno es tan invierno, que no me deja sentir. Y es que este viernes es tan lunes, que ya no quiero seguir. Y es que este invierno es tan invierno, que no me deja sentir. Y es que este viernes es tan lunes, que ya no quiero seguir. Y es que este viernes es tan lunes, que ya no quiero seguir. Y es que este viernes es tan lunes, que ya no quiero seguir. Y es que este viernes es tan lunes, que ya no quiero seguir. Y es que este viernes es tan invierno, que no me deja sentir. Y es que este viernes es tan lunes es tan lunes, que ya no quiero seguir. Y es que este viernes es tan lunes, tan las noches. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social. del enojo, primero hay que tener en cuenta diferentes situaciones, cuestiones de personalidad que tienen que ver con esto, cuestiones de impulsividad, depende también de la etapa de la vida, por ejemplo cuando somos adolescentes es mucho más difícil controlar todo lo que tiene que ver con la ira, con la impulsividad, porque estamos en ese desarrollo, en ese momento, después cuando pasamos a ser más adultos, tiene que ver con una cuestión de aprender cuáles son las consecuencias posteriores de nuestros actos, ahí es cuando aprendemos a frenarnos, siempre teniendo en cuenta que las consecuencias pueden ser negativas, sobre todo en estos actos, que un aspecto mínimo, un golpe mínimo, una reacción mínima puede llevar a grandes consecuencias, por lo tanto aprenden a frenarse, a tranquilizarse, a calmar, obviamente esto no es un proceso que se pueda aprender de un día para el otro, generalmente nosotros instruimos mucho a los adultos o a los adolescentes en aprender a controlarse, a estar más tranquilos, a bajar sus propias ansiedades, su propia impulsividad, el nerviosismo que le producen ciertas situaciones, y que sepan también valorar por qué vale la pena enojarse, por qué no, qué aspectos son importantes, qué aspectos no, y muchas técnicas para el control, que son técnicas más conductuales, que tienen que ver con esto de aprender a frenarse a tiempo. Si tienen alguna duda pueden escribir a la siguiente casilla de correo. El dengue no se contagia de persona a persona, sino cuando un mosquito pica a alguien que está enfermo y después a alguien que está sano. Presta mucha atención a los síntomas. Si tienes fiebre alta, dolor detrás de los ojos y dolor de cabeza o algunos de estos otros síntomas, si te duelen los músculos y las articulaciones y te sientes cansado, si te aparecen manchitas en la piel y te da picazones y náuseas, si te asangran la nariz y las encías, puede ser que te haya picado el mosquito con dengue. Entonces no tomes aspirina ni ibuprofeno. Anda rapidito al centro de salud más cercano. La Secretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú informa que a partir del martes 19 de enero regresan las clases de yoga a cargo de la profesora Silvina Gómez. El lugar de encuentro para realizar esta práctica milenaria será en el centro de jubilados a partir de las 19 horas. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos otra vez en este espacio para invitarlos a todos los ciudadanos de Maipú que quieran ir. Vamos a empezar otra vez con nuestras clases de yoga de la escuela de deportes. Vamos a estar volviendo como hicimos años anteriores, bajando el horario hacia la tardecita y tratando de hacer una práctica que integre a todas las personas que van, porque generalmente son grupos numerosos. Entonces vamos a agregar un día y vamos a tratar de integrar a todas las personas. Vamos a comenzar el día martes, este próximo martes 19 a las 19 en el centro de jubilados. La práctica dura más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte. Así que los espero a todos los que fueron este año y los que se quieran integrar. Les recuerdo siempre que la práctica de yoga es una disciplina que se utiliza para diversas cuestiones. Generalmente los médicos la están recomendando para todo lo que tiene que ver con problemas de columna, problemas de respiración, problemas de pánicos. Pero bueno, asimismo es una práctica que va más allá de lo físico y ayuda a dormir mejor, induce el sueño, acompaña mucho lo que tiene que ver con cuestiones emocionales, baja el ritmo de la vida de las personas. O sea, para decirlo en términos normales, habituales, baja un cambio. Hace bajar un poco ese ritmo un poco acelerado que llevamos en la vida cotidiana con las preocupaciones para llevarte a la serenidad, a encontrar una hora en donde se encuentra el silencio, la calma, ir buscando, encontrarse con uno mismo, para encontrar así un poco de serenidad interior. Si repasamos, vamos a estar el día martes a las 19 horas, vamos a hacer martes, jueves y viernes, tres días en la semana. Y la gente que quiera ir directamente que se presente ese día, el único requisito que nosotros tenemos es ser socio del centro de jubilados, porque el centro de jubilados es el lugar que nos cede el espacio, que nos da el lugar, entonces una forma de colaborar con ellos es siendo socios. Así que es el único requisito que tenemos. Y nada, los espero ese día, nosotros tenemos colchonetas, ahora en verano no necesitamos manta, así que nada, los espero el día martes a las 19 horas en el centro de jubilados para empezar otra vez este año 2016 haciendo yoga con la Escuela de Deportes. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.